Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas de na' yo te sigo. Hombre, gracias. Titi, voy a confiar en ti. Nomás no me vayas a romper la madre. Usted no sabe de lo que soy capaz, Villa. Ya vi de lo que eres capaz, por eso te lo digo. Aquí tiene lo que pidió, patrón. ¿Qué, las primas? Señoritas, ¿tú dices? Ok, yo soy el invitado. Voy a escoger. Vos te me pareces a alguien. Vení pa' acá. Es Ave María. Ramón, aguántame un rato a las muchachas mientras termino de hablar con el señor patrón. ¿Ya oyeron al patrón? Vámonos. Es Ave María. Siéntate. ¿Qué pasó, Villa? Titi, yo no soy el chalo. Yo no voy a confiar en ti hasta que me demuestres lo contrario. A la primera falla, a la primera equivocación, al primer respiro tuyo que no me guste, te mato. Y lo autorizo, Villa. Fiel y leal. Pues si me eres fiel y leal, te voy a convertir en el hombre más poderoso de tu país. para que me matara. Espíritu, es tú. Espíritu, es tú.